La pasión del fútbol paraguayo por T-Sport, tocó a Edo Valdés, su majestad del fútbol y la gran fiesta del superclásico, Olimpia Cerro por Tenzer en la cara aquí, en manos de Ferreira, toca a Villasante, Villasante que la juega para Alan. Va sacando sobre la Isamón la presión de Aedo, la pelota para Otálvaro, recuperación de Lucena, Lucena que toca para Alan, se acomoda, le pide a gol! ¡Qué golazo! ¡Gol de Cerro Porteño, Cerro, Cerro! Golazo de Alan Rodríguez, apareció el Coyote para clavar la rumba imposible para Alfredo Aguilar, y gira, arranca bien Silva, solo Eric marca, Alberto Espínola, el club anticipó, ganó solo Roque para el gol, ¡tata, tata, tata, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Olimpia, Roque Santa Cruz, contragolpe letal! Derrapó, paso de largo el Rodrigo, el balón para el topo, el topo para la Samendia, Cerro ahora ataca con mucha gente, el pase al medio, recibió a Aedo, Aedo para Alan, ¡está, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Gol de Cerro! ¡Arriba, golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Rroque! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, Olimpia, Roque Santa Cruz, el clásico de los topletes! ¡Rroque vuelve a contestar! ¡Elevó su enorme figura para conectar esa pelota! ¡Olivera para Olimpia, pase para Tabaré, Viudés, la metió para Olivera, pica Camacho, pica Roque, fue para Camacho, Camacho, para Roque, Roque, tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Olimpia, 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 Roque, Roque Santa Cruz, el buque insignia de Olimpia, el símbolo, el ídolo, el capitán, en su partido más glorioso, en un superclásico! ¡Gol de Olimpia, Olimpia, Roque, Roque, Roque! ¡Pica Camacho, pica Camacho, si lo ve a Olivera es peligroso! ¡Gol de Olimpia, 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 Olimpia! Roque, Roque, Roque Roque Santa Cruz Póquer, póquer de goles Para esta extraordinaria figura del Olimpia Y del fútbol paraguayo Roque Santa Cruz Para que el público de Olimpia Eloy del Atre más que nunca Festejo para uno Festejo franqueado en toda la República Va Camacho, sigue Camacho Camacho que descarga Camacho que toca, la pelota para Otálvaro Centro para Roque Le quiso pegar de aire, se interpuso Freddy Vera Domina Silva Silva que pisa, Silva que gira Amorevieta y Camacho se tomaron ahí La pelota de Churini y Oliveira Balón arriba Se siguen tomando Camacho y Amorevieta Y el árbitro va a echar Hecho a Camacho y Amorevieta El árbitro lo vio de frente Es decir que aquí no necesitó De ningún aporte adicional Sale Juan Pablo Carrizo Siguen cayendo proyectiles Carrizo tomó la pelota con la mano Michel le dice al árbitro que suspenda el partido Claro que no hay, no hace falta seguir Esto tiene que terminar Y lo más rápido posible sacar al público de Cerro Terminó el partido Lo marcó Ever Aquino Festeja Olimpia Y siguen cayendo peligrosamente Proyectiles, bombas ¿Quién es el árbitro de fondo allí? Fernando López